Mientras más pasan los días, la película, Roma, de Alfonso Cuarón se posiciona como las más comentada y quizá la favorita para ganar al menos una estatuilla en los premios. Oscar, su exitoso filme sigue sorprendiendo con nuevos detalles, nos referimos a ese que tal vez muchos ignoraron por impacientes, un mensaje en los créditos del final de la cinta. ¿De acuerdo con Hipertextual? ¿De ITZ A Aparicio? Quiere tener una relación con ella en la escena que culmina con la película se puede leer la frase. ¿De acuerdo con Hipertextual? Santi 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 Es la transcripción del sánscrito al alfabeto occidental de un mantra védico que significa, paz paz paz, que Cuarón ya había utilizado por partida doble en Children of Men, 2006, y que, verdaderamente y obviando sus connotaciones espirituales, en Roma parece mucho más adecuado por la matanza de Corpus Christi en junio de 1971 que muestra el filme y, en general, por la violencia cotidiana que sufren los mexicanos en su país. YALITZ Aparicio declara que, Roma, le ha dado fama pero no una fortuna.